Y el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca visitó la empresa agroindustrial Ciudad Caracas en la provincia de Cienfuegos. Allí analizó temas como la escasa fuerza laboral, la disponibilidad de enrolladores para sostener el riego y el empleo de técnicas eficientes para el corte de la caña. Para revertir los bajos rendimientos cañeros y la falta de materia prima destinada a los tres centrales cienfuegueros, todavía hay cuestiones no resueltas con respecto a tales problemáticas. El empleo eficaz de sistemas de riego con diésel en una buena parte de las áreas destinadas al cultivo es de las estrategias que se emplearán, por ejemplo, en zonas de secano como esta perteneciente a la VPC La Lima del municipio Cienfueguero de Lajas. Ya hoy tenemos seis aquí en Caracas y estamos activando, en las próximas horas quedan activados seis sistemas, dos que teníamos nosotros y cuatro de esos que se están terminando por parte de Azotermia. Es decir, que con eso debemos llegar a sembrar con riego, más otro trabajo que va a ser de preparación de tierra, de buceo de unas áreas que están bajo riego también, alrededor de 600 hectáreas de caña. Un ritmo de una hectárea y media diaria, por el nivel que tenemos de estos enrolladores, y se estamos sembrando una hectárea y media, dos hectáreas diarias. En tierras de la empresa Agroindustrial Ciudad Caracas, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca analizó temas como la escasa fuerza laboral, la disponibilidad de los enrolladores que sostengan el riego, así como el empleo de antiguas técnicas para el corte de la caña, que en la década del 80 dieron elevados índices de eficiencia, según explicó Alberto, un experimentado de la actividad. Incluso cargando la caña hasta el hombro, como era caña larga, se cargaba a cierta distancia y se mejoraba también la productividad desde ese punto de vista. De esta forma es muy difícil, porque esto es cortado con combinada, trae mucha paja, hay que estar seleccionando la combinada, afecta mucho. A veces hemos hecho con treo, treinta y pico, cuarenta por ciento de los ojos de la caña se afectan, y entonces es un problema que tenemos también. Para la siembra de primavera tenemos previsto cuatro mil cinco hectáreas, y el resto, otras cuatro mil para la siembra de frío, es decir, para totalizar en el año ocho mil quinientas hectáreas de siembra a nivel de provincia. Debemos incrementar unas trescientas hectáreas aquí en Ciudad Caracas, que es un pueblo, realmente es un área de virgen de riego, que la vamos a empezar a explotar ahora, con la seguridad de tener el riego con enrollador ahí. Unas seiscientas hectáreas de caña pretende incrementar la provincia, que permitan paulatinamente el crecimiento y calidad de las plantaciones, con el fin de recuperar la producción de azúcar en las tres industrias cienfuegueras. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.